Él hará que se cumpla su palabra, Él hará que se cumpla su promesa, Él hará que lleguemos a la neta, que empecemos en el rango de santidad, Él hará que se cumpla su palabra, 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 Él hará que lleguemos a la neta, Que perdemos en el blanco de santidad Que hará que se encuentra su palabra Que ha traído poerías del profeta Que hará que se encuentra su palabra Con señales, con índios de maravilla Que maravilla Que hará que se encuentra su palabra Que hará que se encuentra su palabra Abrirá la puerta a tus amigos Con señales, con índios de maravilla Que hará que se encuentra su palabra Que hará que se encuentra su palabra Que hará que se encuentra su palabra Con señales, con índios de maravilla Y hará que se encuentra su palabra Amén Padre, te damos las gracias Estamos muy agradecidos Amén Por el tiempo que tú nos has dado Padre Mayormente Padre, hoy es lo que tú nos has dado De la vida Nos has dado la salud Y nos has dado Un corazón alegre Padre Para venir a cantarte A alabarte Y a glorificar tu santo nombre Sabemos que en este nombre hay vida, Padre En este nombre hay salud, Señor Así que te amamos, te bendecimos Y te rogamos, Señor, que seas tú bendiciéndonos Seas tú prosperando a cada hermano, a cada hermana Y te rogamos, Señor, que los hermanos que andan con sus hijos Algunos veraneando han salido este fin de semana Seas tú concediéndole, Padre Cuidándolo de todo peligro, de toda potestad, Padre Nosotros lo entregaremos aquí en tus manos Dándote la gracia, dándote la honra, dándote la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo Vamos a abrir la Biblia En Santiago 5 He sabido también que la mamá Mi hermana Magali Hubo una hería, una creía y no ha sido sanada Dios es el gran sanador Amén Yo mismo ayer me enterré un alambre oxidado Aquí en el dedo, allá en la parcela Y me ha doliado bastante Imagínate cuánto más usted que se cayó Amén Dios es el gran sanador Para Él no hay nada imposible Amén Sobre todo cuando tenemos problemas de diabetes, mi hermano El cuerpo requiere más Porque la sangre está muy sin defensa Así que la única defensa es el Señor Jesucristo Amén Amén La Biblia dice en Santiago 5, 16 Confesad vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados Amén Y la oración eficaz del justo puede mucho Amén Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Hermanos Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Amén Señor te damos las gracias Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Bendice a cada hermano, cada hermana Que están alrededor del mundo Señor Te ruego también por los hermanos nuevos Que tú has estado levantando Y han estado Sintonizándonos Señor Y creyendo que tú eres nuestro amparo Nuestra fortaleza Señor Te damos las gracias por cada uno de ellos Y nosotros te pedimos que Donde quiera que estén en esta hora Seas tú sanándonos Padre Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y ahora Al entrar nosotros a tu palabra Tu Espíritu Santo Sea bajando Y revelándote A cada uno de nosotros Sabemos que nosotros no tenemos nada bueno Todo lo bueno viene de ti Padre Porque tú eres nuestro gran sanador Aquí está mi hermana Magali la mamá Señor También con una herida Que se cayó Y no ha podido ser sanada Estamos creyendo Que tú eres nuestro gran sanador Y permítele ayudarla a ella Que está presente Padre Para que tu palabra Haga una vida en ella Te rogamos también por la mamá De nuestra hermana De nuestra hermana Señor Alicia Sea esto con ella Guiándola Guardándola En estos momentos Que ha estado tan difícil Y tan drástica Su situación Pero lo que nos da alegría Nos da contentamiento Que ella en vida Antes de caer grave Dejó todo preparado Señor Y eso nos da alegría inmensa En nuestros corazones Cuando una vida Sabiendo que va a partir Deja todo preparado No deja nada al azar Señor Así que te amamos Y te bendecimos Te rogamos Señor Por nuestra hermana Gisela Si ella nos está escuchando En este momento Que todo temor Toda incertidumbre Tú la saques de ella Padre Y crea con todo el corazón Que tú eres nuestro Gran sanador Oro también Por mi esposa Padre Para que su hígado Vaya mejoría Padre Sus riñones Señor Ese quiste Sea disuelto Todo está en tus manos Maravillosa Y aumenta la fe Padre Porque queremos nosotros Darte la honra Darte la gloria Darte la alabanza No importa Cuán difícil Es la situación Pero lo importante Es que podamos mirarte A ti Señor Ayuda a mi hermano Río Señor Por toda esta incertidumbre De este par de años Que han pasado Por su enfermedad De los tendones Por su trabajo laboral Por su trabajo también En algunos meses Que no le han pagado Eres tú el Dios grande El Dios real y verdadero El Dios que puede suplir Todas estas grandes necesidades Te amamos y te decimos Estamos confiando Y estamos quedándonos Del lado de tu palabra Así que Señor Te ruego en esta noche Padre Cada hermano Que es humana No importa la situación Como esté Pero haznos creyentes Creyentes verdaderos Creyentes de este Dios real De este Dios que nunca Nos ha dejado Y oramos también Por este joven Que entró aquí a la iglesia Aquí al terreno De la iglesia Y se llevó una escalera Y también unos clavos Oramos que dondequiera Que esté Seas tú Redargulléndole Padre Seas tú Haciendo tu obra Maravillosa Porque tú eres Nuestro Dios Padre Tú eres Nuestro amparo Nuestra fortaleza Y en ti Estamos confiando Sabemos que En nosotros No hay odio No hay amargura Pero Señor Estamos Dejando nuestra defensa En tus manos Porque tu palabra Dice Mía es la venganza Así que tú Harás lo que tú sabes hacer En estas personas Señor Le damos las gracias Y ahora Señor Jesús Al entrar a tu palabra Guíanos Y ayúdanos Señor Y danos tu gracia Tu Espíritu Santo Que esta noche También sea guiando A mi hermano Carlos Mieres Y a nuestro hermano Eduardo Flores Que va a ese lugar De Osorno Padre A hacer un inventario Del tabernáculo Ahí Padre Con todas las cosas Que hay Sea estudiando Guardándole Y sea también Tú ayudando Nuestro hermano Sergio Que él sea retirado De la iglesia Donde quiera Que él esté Sé tú con él Padre Tu gracia Tu amor Y tu misericordia Sea acompañándole Señor Nosotros estamos Confiando Y creyendo Que tú eres Nuestro amparo Tú eres Nuestra fortaleza Y en tus manos Estamos Padre Porque queremos Quedarnos Del lado De tu palabra Señor Te damos La gracia Te damos La honra Te damos La gloria Y ahora Sentarnos Permite Que siempre Tu pueblo Los que tú Han sido Llamados Nos quedemos Del lado De tu palabra Señor Te damos La gracia En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos Asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios Sea Guiándonos Lo más grande Que pueda haber En un creyente En la hora Que estamos viviendo En una hora De muchas pruebas De muchos programas De mucha incertidumbre Pero este mensajito Elía No habla Que Dios Tiene solamente Un programa Y el programa De Dios Es nacer En el reino Si la persona No nace En el reino Siempre va A haber incertidumbre Siempre Va a haber Desconfianza Siempre Va a vivir Un poquito Activo Pero Lo que Dios Le puede guiarle Y ayudarle Es que esa persona Nazca en el reino Y todos nosotros Podamos saber Que tenemos Un mismo padre El padre suyo El padre mío El mismo padre Amén Ahora No estamos mirando Lo que fueron Nuestros padres Ya Sabemos que ellos Fueron carnales Y Dios Los guió De esa manera Pero Dios Nos ha traído A un nuevo reino Y Dios Nos va a llevar A un milenio En el mensaje Tercer exo Dice que la misma Columna de juego Que vino a Israel Lo guió En el desierto Lo sacó Hoy día Dice esa misma Columna de juego Vino ahí En Houston Texas Vino ahí En la montaña Del atardecer De Dios De Dios De Dios De Dios No de gracia En la montaña Piense Piense usted En esta hora Y verlo Que ya la esperanza Se iba Verlo a uno Llorando Algunos tristes Mi hermano Piense que Y que esas Cuántos agnósticos También habrían Ahí en esa hora Y en ese momento Mi hermano Él había entregado Un poquito Antes La comisión A los creyentes Que nadie Se apertara Y que fueran La porcentualto A esperar La promesa Hasta recibir Poder Él no le dijo Un día No Él le dijo Hasta Iréis Y recibiréis Poder Poder A ese nuevo Nacimiento Al cual Habían recibido Ahí en Juan Veinte Ya Dios Había soplado Le dijo Recibir El Espíritu Santo Y eso Quizá Los cambió Quizá Les cambió Su naturaleza Quizá Pedro mismo Había Caminado Tres años Tres años Y medio Al lado De él Y su naturaleza No había cambiado Amén Trataba De sujetarse Pero no podía Sujetarse Y vemos Que cuando A él Lo tomaron Para llevarlo Detenido Sacó también Su mogosa Y le cortó La oreja Era rápido Mi hermano Amén Pero Dios No venía A pelear Este reino Con fuerza humana Era con su espíritu Amén Vino Dios Oró Tomó Su orejita Y la colocó Ahí Y Dios Hizo La gran Sanidad Amén Entonces Piense Ustedes Nosotros Cuánto En esta Vida Habremos Cortado Orejas Sin darnos Cuenta Amén 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 Porque somos Tenemos que Tenemos que mirar Tenemos que mirar Nosotros Tenemos que mirar Que no todos Creyeron Amén Amén Entonces su siervo Dice De esos Quinientos y tanto Como nos habla Ahí en Pablo En primera De Corintios Capítulo 15 Mi hermano Llegó Un grupito Como De 120 En la porcentual O sea De más De 500 Hermanos Sacamos la cuenta Nosotros En esta hora Se fueron Más de 380 Hermanos Amén O sea Quedó Lo mínimo No eran Todos Creyentes Amén Amén No todos Esperaron Que el poder De Dios Bajara a ellos Amén Amén Porque quizás Ahí cuando Él dio El Espíritu No estaban Todos Pero ahora Acá Lo vieron Todos subir Ustedes tienen Que tomar en cuenta Y nosotros Tenemos que Sorprendernos En esta noche Y darnos cuenta De algo Y que ojalá Usted piense En esto Mi hermano En un momento Determinado Cuando él Estaba haciendo Prodigio Cuando él Estaba haciendo Milagro Cuando estaba Trayendo sanidades Habían 4.000 5.000 Amén Amén Oiga 4.000 5.000 Alabando Glorificando Al Señor Pero ahora Cuando llega El tiempo Que él Sube Habían Como 500 Amén Amén Y cuando Él ahora Baja El poder Del Espíritu Santo Para confirmar Su pueblo Para confirmar Su vida En los creyentes Habían Menos De 120 Amén Da que pensar Cuando nosotros Miramos En esta edad Mi hermano Que Dios Levantó Un profeta Y cuando Él estaba Haciendo Sanidades Divinas Habían 30.000 50.000 100.000 Amén Dice que cuando Oró Por toda Esa gente Ahí en Bombay Mi hermano Estaba conversando Con el alcalde Salieron a mirar Iban Siete Camiones Llenos Amén Y ahora Cuánto Habrá Hoy día Creyente Amén Si Dios Al mismo De ayer Hoy Por los siglos Yo que vi La campaña De Gigi Ávila El año 70 Y 74 Mi hermano En el parque Ojín Lleno El parque Ojín Haciendo milagros El varón Y a donde Está hoy día Son cantidades Grandes Porque la gente Mucha gente Anda por la sanidad Mucha gente Anda por los Proyectos milagros Pero son pocos Los que se están Quedando Del lado De la palabra Son pocos Los que aman La palabra El dijo Cielo y tierra Pasarán Más mi palabra No pasará Amén Entonces Piense usted En esta hora Cuánta gente En aquel día No odiaba Mi hermano No odiaba Al Mesías Que estaba En presencia Ahí Hablando De la palabra Y lo estaban Cuestionando Estaban Dudando Estaban Con la incertidumbre Mi hermano Y había Algunos Que estaban Creyendo Pero otros Lo estaban Chequeando Mi hermano Por acá Por acá Y algunos Y algunos Pensaban Que era Nacido De fornicación Y sabían Que un hijo Fornicario Un hijo Nacido De fornicación No podía Estar Predicando La palabra Menos Estar En el sacerdocio Era Nombre Erudito La palabra Eran Creyentes Que habían Sido Enseñados Pero ahora No estaban Viendo Al Dios En la Plenitud De Dios Caminando Ahí en un Hombre Amén Ojalá Dios Nos ayude A nosotros Usted dirá Es que Esos días Ya son Pasados Y que día Cree Que estamos Viviendo Amén Si yo mismo Que a veces Estoy predicando He tenido Aquí gente Que no me saluda Aquí adentro Me dan vuelta La cara Pero como puede Ser verdad Eso Uno no tiene Que sorprenderse Porque los Tiempos no cambian Son los mismos Amén Yo no estoy Exagerando Lo que estoy diciendo A mi no me debe Sorprender Ni yo me voy a enojar Si a mi me tiene Una piedra Si conmigo No, no Eso pasó allá Pasará aquí también Mi hermano Porque dio El mismo De ayer De hoy Y por los siglos Yo le decía A un hermano Que a mi me gusta La Biblia Y me gusta también Lo que nos dijo Un profeta Porque nunca Nos mintió Y la Biblia Muestra lo malo Y lo bueno Mostró que Levantó un profeta Moisés En la escena Y ya Era el tiempo Que ya Dios Había dejado De trabajar Con los grandes Patriarcas Como Abraham Como Jacob Como José Y ahora Los tenía que colocar En la ley Y cuando Él los quiso Colocar en la ley Le dijo Tráeme el pueblo Al monte Y por tres días Que estos casados Carnívoros No estén Con su esposa Que vengan Más consagrados Amén Me están todos siguiendo Que vengan Más dedicados Y cuando Llegaron El pueblo Llegó Ahí al monte Dice que La sola presencia Los condenaba Entonces Cuanto más Nosotros debemos Desear en este día Ahora aquí presente Que su presencia Baje Usted yo Debo Adelar Mi hermano Que la presencia Del Dios Altísimo Baje aquí En cada reunión Que baje Porque la presencia Nos va a condenar ¿No? O nos va a dar vida La presencia Va a sacar La indiferencia No va a sacar La amargura Amén Usted no debe Acostumbrarse Así como está La presencia De Dios Ahí en la escena Mi hermano Dijeron Que no hable No hable No hable Que no hable Dios Queremos que Tú Moisés Hables por nosotros ¿Y qué le dijo Dios? Bien han dicho Porque profeta Del medio De sus hermanos Le suscitaré O le revelaré Amén Y Dios ¿Por qué manda Un profeta A la escena? Porque si El mismo Bajara Esta carne No puede Resistirlo Si aquí mismo Esta tarde Bajara Ni yo mismo No podría Resistirlo Tendría que Caer de rodillas Aquí Y ustedes Tendrían que Doblar su servilla Hacia abajo Y saber La presencia De Dios Mi hermano Cautiva Amén Por eso Que en un mensaje Su siervo Profeta dice Lo que debemos Anhelar Es que su presencia Baje Amén Amén No Tanto Seguir a un hombre No tanto Mirar a este Es seguir la presencia Del Dios Altísimo No importa Por quien Venga Pero lo que Lo que vale Es que cada creyente Debe venir adorando Amén Leímos esa escritura El miércoles De Juan 10 Y él estaba Hablando la palabra Y algunos Estaban Querían Apedrearlo Amén Y él De repente Se desapareció Quiere decir Dios tenía Poder Para salirse Y que no Le pegaran Porque no Era todavía El tiempo Pero Dios Está aquí Mi hermano Amén Piense usted Dios levanta A un Pablo En la escena Y dice Pablo Dice Ya Ya este A estos hermanos Como Como Emineo Y Feleto Emineo Si Emineo No me lo recibáis Ni me le digáis Bienvenido En las casas Porque sus palabras Me son como Cangrena O sea Lo que ellos Hablaban De Pablo Entonces Usted Dice Eso fue allá No se Un día También Pasaron Un hermano Me dice Mire hermano El hermano Tanto Habló tan mal De ustedes Y yo A mi no me va A sorprender Porque ese Es cumplimiento De la escritura Si usted Sabe Que alguien Está hablando Mal de usted O alguien Le dice Usted No se Sienta Mal Usted Debe Deber Atar Las manos Gloria A Dios Estamos En el día Que Dios Está cumpliendo Su palabra Es imposible Mi hermano Que usted Vaya a entrar Enojo O amargura No Usted va a ver La palabra Cumpliéndose Usted va a ver La palabra La escena Desarrollándose No me creen Mucho ¿Lo creen o no lo creen? Entonces Si usted Vituperado Dele gracia Quizá que un hermano Está hablando mal Y lo está pelando Por lo que tiene Deje los que hable Pero usted Dele gracia A Dios Mi hermano Amén Amén Entonces Así vemos Como Pablo En su día Se enfrentó Con Emineo Fileto Se enfrentó Con Alejandro El Calderero Y por Y por qué Dios dejó Todo esto En la escritura Por qué Dios dejó A estos hombres Que fueron ungidos Pastores Mi hermano Por el ministerio De De nuestro hermano Moisés Como Yo me acuerdo Los nombres Se me fueron Mi hermano Tenía Y todo el pueblo Acaso Dios No Acaso tú no estás Viendo Moisés Que todo el pueblo Es santo Acaso tú crees Que solamente Solamente por ti Solamente por ti Dios puede hablar Léalo en la Biblia Amén Usted va a ver Que siempre Esta gente Que se levanta Ellos se ven Tan bien Que a todos Los demás Pero no tienen Amor Para los demás Mi hermano Amén 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 Dios no ayuda Amén Dios no dé Gracias Dios es un Dios Grande Amén Dios es un Dios Maravilloso Dios está en la escena Amén Y nosotros Que estamos aquí En la escena Tenemos que darnos cuenta Que lo que mismo Lo mismo que sucedió Con estos apóstoles Con estos creyentes Aquí en la Biblia Lo mismo va a suceder Contigo Amén Amén No la vamos a llegar Pelahita Amén 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 Y quizás piense usted Ahora Ahora Bajémoslo acá Al nivel nuestro Piense usted Allá En la pocento alto Primero que nada Piense usted En este momento Que eran Más de 500 Está hablando Pablo ahí En Corintios 15 Que vieron La subida El Señor Y ahora Nosotros vemos A través De 10 días O de 9 días Perdón De 9 días Que en 9 días Quedaron Menos de 120 Menos de 120 Hermanos Amén Se imagina usted En estos 9 días Se fueron 380 hermanos Del grupo Pero Pero piense usted Cómo llorarían Esos hermanos Cuando vieron Subir al Señor Jesús Cómo llorarían A verlo Al Mesías Cómo Estarían Tristes Pero después Pasó un día Dos días Y ya algunos Se estaban yendo Dice Sus siervos Se fueron De 50 En 50 Y llegaron Un día Mira Pedro Ya lo recibimos Ya tenemos el poder Ya estamos bien Porque ellos quizás Estaban orando Dice Y sintieron Que su espalda Les corrió Un líquido helado Y se estremecieron No Y Pedro No lo movió nadie Porque Pedro Ya habían pasado Tres años y medio Y siempre había sido Movido Y ahora sabía Que si Dios No lo movía No lo sabía mover Y salió un grupo Y Y Y Y Y Y Pedro Bueno Si ustedes quieren Dice Váyanse Porque yo no Tenía nada Voy a seguir orando Y vino Y se volvió a seguir orando Y se levantó Otro grupo Con otra manifestación Y otro grupo Y dice Y así se fueron Y llegamos Al noveno día Y había Como 120 Hermanos De Ciento Trescientos Y tantos Hermanos Se fueron Y usted dirá No eran Bueno Podemos decir Lo que No eran Para la hora Pero había Un grupito De 120 Que iba A esperar El poder Y cuando Pedro Se dio cuenta Mi hermano Y los apóstoles Los que estaban ahí Se dieron cuenta Mi hermano Que Dios Algo no estaba bien ahí Se dieron cuenta Que eran 12 apóstoles Eran 12 tribus 12 esto 12 acá Y falta uno Amén Vamos a llamar Al pueblo Y vamos a elegir Dos ancianos Y vamos a hacer Una votación Hicieron la votación Tenían los 12 apóstoles Y al décimo día La presencia De Dios bajó Amén Amén ¿Cómo estaban ellos? Saltando ¿Estaban gritando? No dice que estaban sentados Amén ¿Cómo dice que la presencia Del Dios Altísimo Bajó En Juan En Juan 10 Creo que es Cuando Juan 10 Cuando Cuando el Señor Bautizó No en esos 10 Cuando el Señor Bautizó Aquellos creyentes Mi hermano Estaban sentados Y el Espíritu Santo Cayó Y ellos sin ser Bautizados En el nombre Del Señor Jesucristo Y ahora Pedro ¿Qué es lo que hizo? Ahora ¿Qué impide Que estos sean bautizados? Amén Pues es que ustedes Deben estar sentados Pero en la expectativa Amén Deben estar deseando Eso que está acá en la Biblia Que se haga real En el mismo Amén 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 Yo le digo a ustedes Mi hermano Esta tarde La Biblia está llena De ejemplos Amén Está llena de acontecimientos Y a veces nosotros Nos olvidamos Que los mismos Acontecimientos Que están en la Biblia Están aquí En nuestro medio Amén Amén Y nos sorprende Le buscamos Al Al Cuesco ¿Ah? ¿Me entiendes Lo que quiero decirle? Le buscamos No le busque nada Hermano Amén Lo que tenemos que hacer Es creer la palabra A veces le buscamos ¿Por qué este hermano Se reveló? Si era amigo El hermano Flores Si él lo sacó Cuando andaba enfermo Lo cuidó ¿Y por qué ahora se reveló? Y ahora está Es que así Tiene que ser Amén Pero ¿Cómo se pudo Revelar Que Judas Mi hermano Y Dios lo había llamado No lo llamó Ningún hombre Dios llamó a Judas Pero ahora Cuando llegó la hora Que había que mostrar Los colores Dice su siervo Ahora él Tomó su decisión Y lejos de quedarse Al lado de la palabra Lo vendió Porque era bueno Para los negocios Amén Oh Dios no ayude Dios no dé gracia Porque Él nació Mi hermano Para Cumplir un objetivo Cada persona Que está aquí En la tierra Está cumpliendo Un objetivo Amén Usted está cumpliendo Un objetivo Usted debe decirle Señor ¿Cuál es tu plan? Amén Tú me has llamado Señor Para que esté sentado Ahí en la congregación De Carascar Para que diga Amén Para que Orar por los hermanos Que salen Orar por los hermanos Que tienen necesidad Tiene que haber Un propósito Amén Amén Cada hermano Está cumpliendo Un papel Amén Y tiene que saber El papel Que está cumpliendo Amén Porque si no Mañana Me va a sacar El cuero Para afuera Amén 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 Menos mal Que ya estamos Jubilando Amén Ya estamos Terminando La jornada Estamos ya A punto De irnos Yo creo que Mi esposa Me oye Mi esposa Me dice ¿Para dónde te vas? Y ya Nosotros estamos Pensando Que nos vamos Amén Nosotros sabemos Que en cualquier Momento Nos vamos Amén Hoy día Estaba leyendo O escuchando Una Una Unas cartas Y una Y una Este ¿Cómo se llama Mi hermano? Eh Eh Revelaciones De un judío Mi hermano Que murió De 108 años Y mi hermano Y nosotros Sabemos Y estaba viendo Una foto Mi hermano Que salía En la tarde Ahí en Jerusalén Como un ángel Expandido Y una cantidad De voces Que se escuchaban En el aire Y sabemos Que estamos En el día Lleno de señales Amén Amén Y estas señales Son nada más Mi hermano Para que tú Y yo Nos apercibamos Amén Amén Y le demos Gracias al Dios De la gloria Amén Porque Dios Nos ha manejado Amén Y tenemos Mi hermano Señales Aquí nosotros En la tierra Señales En esta hora Que los gobiernos Los vemos La mayoría Los gobiernos Gobernados Por el diablo Podrido Amén Amén No hay nada bueno Mi hermano Sacando puras leyes Para A favor del diablo No de los creyentes Amén Y que le muestra Eso mi hermano Estamos en la hora Estamos en el día Amén Pues dice su siervo Los que leen Este mensaje De Elía Dice su siervo Vea usted Aquí en esta palabra Aquí dice mi hermano Aquí está Haré este comentario Dice Que pudiera parecer Muy áspero Para comenzar Pero lo quise así Porque es la verdad Amén Todo reino Todo reino De este mundo Está controlado Por Satanás Amén O sea su mente Él ha tomado El dominio Amén Así lo dice La Biblia Satanás Es el príncipe De la potestad Del aire Amén Y toda nación Está bajo Su dominio Amén Amén Entonces Habremos creyentes Que no Estaremos bajo El dominio De Satanás Amén Tiene que estar El dominio Del Dios Altísimo Amén Amén Eso dice La escritura Satanás Le citó A Jesús Diciéndolo El mundo Entero Todos estos Reinos Son míos Y hago con ellos Lo que quiero Y te lo daré Si postrado Me adorareis Jesús le dijo Aparta De mi Satanás Porque Cristo está Al Señor Adorarás Y a el Solo Servirás Amén Amén Así que pueden Darse cuenta Que todo Le pertenecen A Satanás Amén 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 Se dan cuenta Las mentes Que son atrapadas Atraídas Cebadas Por el sexo Por el pecado Por la inmundicia Por todo Son Propiedad De Satanás Amén Y usted le da Gracias Porque Dios Lo ha apartado De ahí Dios Lo ha sacado De ahí Entonces Sabe que Su cuerpo Necesita algo más Amén Tiene que ser Cambiado Amén Tiene que usted Ver en la escena En su cuerpo Que el Dios De la gloria Está cambiando A usted Amén Amén Jesús No le discutió Eso Pero Cristo Sabía que Algún día Él Heredará Todas las naciones Amén Y acá Y allá En Apocalipsis Cuando Juan El Revelador Vio Que Cristo Los heredaba Dijo Regocijado Cielo y tierra Porque los reinos De este mundo Han venido A ser los reinos De nuestro Señor Y su Cristo Amén Y dice Y él Estamos esperando Ese gran día Del milenio Amén Y al final Del mensaje El tercer exo Dice Y la columna De juego Ha venido Para introducirnos Al milenio Amén Esta gran columna De juego La misma Que estuvo Con Moisés La misma Que estuvo Con Jesús La misma Que estuvo Con Pablo La misma Que estuvo Con el hermano Blanjan Hoy también Está aquí Con nosotros Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Pero la columna De juego Ahí Ahí iba Y a Saulo De Tarso Amén Amén Persiguiendo A los cristianos Amén Muchos no Vieron la columna De juego Amén Sintieron la voz Pero no Pero no la vieron Pero Saulo La vio Entonces hoy día Muchos pueden decir No es No Que esta columna Es falsa Digan lo que digan Mi hermano Yo le digo Déjelo Porque ellos No van a ver Nunca Porque sabe Lo único Que van a ver Dice su siervo En el mensaje Tercero Dice Son aquellos Que sus nombres Vienen escritos En el libro La vida Amén Y Dios puede Traer la misma Manifestación A usted Ahí Estábamos orando Con el hermano Beli Mi hermano Y entramos En la casa De unos pastores Y sentimos La presencia La hondonada De demonios Que salió Y nos agarramos Firme Mi hermano Y oramos Y cuando salimos Para afuera Esa misma Columna Estaba sobre El poste De la lua Arriba Porque Dios Da vindicaciones Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Pero cuando entramos Eran como Que pájaros Salieron Y nos pegaron Y seguimos Y oramos Por esos enfermos Y sanaron Pero cuando salimos Esa misma Estaba arriba Eso Pasó en el hermano Branca También pasó En el mismo Y también Puede hacerlo Con usted Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Jesucristo No hace excepción De personas Amén Lo cree Lo cree Dios no hace Excepción De personas Dios está aquí Mi hermano Y Dios puede hacer Lo mismo Que hizo Con Jesús Lo mismo Que hizo Con Pedro Lo mismo Que hizo Con Pablo Lo mismo Que hizo Con Ineo Lo puede hacer Conmigo Ahora Amén No lo dude Créalo Amén 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 Dios no está muerto Él está vivo Amén Amén Él dice Que nunca Él discernió A nadie Pero cuando Dios bajaba Al pueblo Y se posaba Esa luz Sobre tal persona Esa luz De ahí Le mostraba Todo Que estaba En la persona Y él repetía Lo que estaba Habiendo Yo varias veces Cuando he salido Y aún aquí mismo Varias veces Dios me ha mostrado Lo mismo Amén Entonces lo que Él nos dijo Es verdad Amén Lo que pasó En Jesucristo Es verdad Amén Quiere decir Que lo que dice Esta Biblia Es verdad Amén Pero Pero Dice Pero tú No eres un hombre Tan consagrado Dios no hace Excepción Amén Amén Dice su siervo Aquí está El párrafo 14 Dice Ahora dice Elía Hablando de Elía Dice Él era un hombre Igual a nosotros Amén Él no era un ángel Ni era más que usted y yo Amén En su vida Tenía su discrepancia Amén Y demás Sus altas y bajas Amén Igual que nosotros Amén Pero Dios Respondió su oración Amén Porque Dios Porque oró Fervientemente Y con sensibilidad Amén Entonces le pregunto a usted Cuando usted ora por alguien Fervientemente ¿Ha contestado la oración? Amén Pero si usted se mira a sí mismo No soy digno Pero Dios contestó La verdad Amén Porque Dios No hace excepción De personas Amén Dios El mismo De ayer De hoy Y por los siglos Nunca usted Se menosprecie De lo que usted es Siempre crea Que Dios Es mayor Amén En su vida Tenía su discrepancia Y demás Sus alta y baja Igual que nosotros Pero Dios Respondió su oración Porque oró Fervientemente Amén Y con sinceridad Amén Amén ¿Ve? Cuando yo oré Allá tenía 19 años Y ese varón me dijo Pero si usted ora Cree que Sí, ora Y yo me puse nervioso Porque Todavía yo fumaba Y pertenecía al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo de sanidad De la iglesia metodista Entonces Me puso un aprieto Y estuve Que apellugado Pero Me mojé entero Estaba enfermo De su mente Este varón Flores Flores Y oré ese día Hermano Y Dios Hizo la sanidad Pero yo sabía Que no había sido yo Amén Porque yo tenía Bichos Todavía Amén 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 Dios el sanador Amén No es el hombre No es usted Es Dios el sanador Amén Amén Pero Dios Se agrada Que usted tome la palabra Y la ponga por obra Amén 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 Y Dios se agrada Que usted reconozca Lo que es Amén Amén Oh Amén Está contento Mi hermano Le da la gloria Le damos la honra Le damos la alabanza Amén Porque usted Mira la palabra Y luego se mira a usted Dice Yo no soy Amén Pero estoy creyendo Amén Amén Por eso que estamos aquí Seguimos adelante Amén Estamos creyendo Amén Y antes de orar Por los enfermos O para que termine la sequía O cualquier cosa De la cual tengamos necesidad Debe haber primero Un perfecto entendimiento De que estamos orando Conforme a la voluntad de Dios Amén Amén Y un día El hermano Belli me dijo Me han echado de un trabajo grande De una empresa Me dijo Esa empresa quiebra Y usted pudiera mirar Una empresa tremenda Que está allá en Cerrillo Una gran empresa Ese día que el hermano Lo echaron Al poco tiempo No quedaba nada Él sabía Lo que estaba creyendo Amén Amén Ahora ¿Sabes tú Lo que estás creyendo? Amén Amén ¿Sabes tú Porque Dios Prospera tu trabajo? Amén Porque está Jesucristo adentro Amén ¿Sabes por qué tú Prosperó Prosperó El reinado De José? Porque estaba José adentro Amén Y todo lo que hacía José Prosperaba Lo quisieron hundir No pudieron hundirlo ¿Sabes por qué prosperó El reinado De 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 Porque Ahí estaba Daniel Estaba Ezequiel Están hijos de creyentes De 12 años Que creían la palabra Amén Amén Y prosperó Amén 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 Dios No es tú El que prospera Amén Es Dios El que prospera Amén 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 No estamos creyendo No estamos creyendo En un Dios muerto Mi hermano Estamos creyendo En un Dios vivo Amén 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 Por eso fue Que el pudo cerrar Los cielos Para que no lloviera ¿Ve? Porque Dios le había dicho Que eso Ocurriría Es fácil Decir algo Que va a suceder Cuando Dios Ya ha dicho Que eso será Amén Porque así va a ser Amén La palabra De Dios No puede fallar Amén Amén La palabra mía Puede fallar La palabra de un hombre Puede fallar Pero lo que Dios muestra No fallará Amén 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 Cuando él pedicó La escogencia De una novia Y dijo que California Sigue al fondo del mar Él volvió a escuchar La cinta Y se dio cuenta Lo que había profetizado Se dio cuenta Que no había sido él Había sido Dios Amén Amén Y hoy día Vemos toda la ciencia Todos están probando Que California Se va al fondo del mar Amén 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 Pero un hombre Que Dios lo usó Mi hermano Amén 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 Y profetizó Y él está diciendo No soy yo Amén Es él Amén 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 Dice por eso Que él pudo cerrar los cielos Para que no lloviera Porque Dios le había dicho Que eso ocurriría Es fácil decir Que algo va a suceder Cuando ya Dios Ha dicho que sucederá Porque así va a ser La palabra de Dios No puede fallar Amén Por eso que Dios le mostró A Noé Que iba a llover Y nunca había llovido Pero mira No te preocupes De aquí Mi espíritu No va a contender Siempre con estos pecadores Con estos inmundos Le voy a dar 120 años Para que se arrepienta Amén Pero quiero decirte Que no se van a repetir Pero tú construye el arca Contrata gente Llévalo al monte más alto Que tomen los árboles Y predícale Háblale Amén La gente no creyó Y en una foto Que tienen los católicos Mi hermano Salen los huesos Los nervios Y desgarradores De la gente Cuando vieron Que comenzó a subir el agua Creyeron Cuando vieron Que sonaron los cielos Empezó a nublar Cayeron las gotas Creyeron La gente siempre Tiene que ver Para creer Amén Pero usted ve Y usted cree Amén Primero sin ver Amén Porque el predestinado Tiene un sexto sentido Amén 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 Y aunque usted no sepa leer Eso que ningún hijo Se va a perder Mi hermano Si su nombre Mi nombre Venía escrito En el libro La vida del cordero No importa cuánto Se levanten El día en contra Mi hermano De todas maneras Nos vamos Amén 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 Dígan amén Por hermano Anímese un poquito Amén Amén ¿No cree usted que nos vamos? Amén 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 Pero en aquellos días Si indagamos en la historia En Primera de Reyes Capítulo 9 Y comenzamos a meditar En lo que ocurrió En aquel tiempo La razón por la cual Un profeta Oró Para que Dios Suspendiera la lluvia Y que no lloviera Era para que la gente Muriera de hambre ¿Pueden imaginarse eso? Una persona santa Un hombre pío Un profeta Un profeta mayor Y uno de los más grandes En la Biblia Oró Para que Dios Permitiera Que no lloviera Y si así No hubiera Alimento En la tierra Estoy leyendo El párrafo 15 Él sabía Que era Un gran error Que la gente Tuviera abundancia De comida Pero que murieran Y se perdieran En el tormento Aun teniendo Suficiente comida Era mejor Que no tuvieran Nada que comer Pero que murieran Y fueran al cielo Y así es Y eso Es la verdad Para hoy ¿Cuál es el problema De nosotros Los americanos? Estamos Bien alimentados Hemos engordado Y demás Y creemos Que lo tenemos Todo Y así Estaba Israel Durante El reinado Del rey Acap Llegar a un estado En el cual La tierra Era próspera Tenía Muchos carruajes Y caballos Y caballos Y dominaban Naciones En derredor Pero el rey El hombre El hombre Principal De la nación Uno De los principales El rey Del país Fue Y se casó Con una que creo Que era una princesa Egipcia Esa mujer No era Una creyente Y eso Fue Lo que inició El problema Entonces ¿Cuándo Puede iniciarse Un problema En usted también? Cuando usted Hoy día Conociendo La palabra Se casa Con una incrédula Problemas De adición Gracias a Dios Nosotros Nos encontró Antes Amén Cosa que Muchos A veces Aquí en la iglesia Llegan Y se casan Y no saben Y el profeta Nos dijo Dijo Ore Pero si Dios Te muestra Esa negrita Que nadie la mira Y dice No Mira Mira Mejor que siga La guianza De Dios Si anda buscando La rubiecita La de ojos Verdecitos No, no Es un problema Esta mujer No era una creyente Y eso fue Lo que dio Inicio al problema Un poco De levadura Leuda Toda la masa La gente Hoy día Dice Bueno Yo supongo Que soy un cristiano Un cristiano bastante bueno Hermano Branjan Usted no puede ser un cristiano Bastante bueno Eso no existe Usted o es cristiano O no lo es Un grano de trigo O de sal El trigo no puede ser Cebada Hoy Y trigo mañana Si es trigo hoy Será trigo siempre Y un hombre Que llega a ser un cristiano No es cristiano hoy Y un pecador mañana O cuando Y dicen amén Y porque un hermano ese Camina un tiempo aquí Y luego Lo vemos ya en el mundo Tomándose la cervecita Fumando Y ya vemos a la hermana Con pantalones Y la vemos a mi hermano Echándose ¿Cómo se llama este asunto? ¿Cómo se llama este asunto? Méname Estuco En los ojos Ah Y ya está en el espejo Y como yo he visto en la micro Con el espejo Las bijujas Algunas jóvenes El espejo aquí Y crempándose la Las pestañas Y yo soy mirón también Amén Ahora quizás usted también Ha subido la micro Y mirando para que no haya un hermano O el espejo O dice Oh Que me queda Y se saca Y diciéndose ser cristiano Un cristiano Como Dios lo hizo Está contento Amén Amén Oh Que Dios nos ayude Amén Amén O está buscando champú Y que no le salgan canas Ah Ok Ah Que van a decir Que por qué Ay, ay, ay Déjeme mirar aquí Un poco Ah Usted ha visto Esa gente Desde Temuco Mi hermano Cuando ellos Andan buscando Ellos son Tienen su pelo natural Mi hermano Y tienen 70 80 años Y tienen su pelo negro Pero usted no es Temucano Como no Nosotros somos Medio híbrido Tenemos De sangre pura Y sangre mezcla Amén 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 Oh Pero Apenas le salga Vanidad de vanidades Amén Y nos preocupamos Y nos preocupamos Y no nos preocupamos Cuanto estamos viviendo La palabra Yo le decía aquí Mi yerno Mi hermano Cristian Que estos días Cuando vino tanto viento Se le quedó pelo en la cabeza Ve que está bien pelado Que Dios nos ayude a nosotros Amén Amén Y un hombre Que llega a ser un cristiano No es cristiano hoy Y mañana un pecador Cristiano hoy Y pecador mañana Él es igual que Cristo Ayer Hoy Y por siempre Pero cuando ha llegado a ser Un hijo de Dios Amén Amén Dios nos te llamó Para ser cristiano hoy Y mañana estar pecando Amén Amén Dios nos te llamó Para sacar el pecado Amén 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 Para sacar la vanidad del mundo Amén Ah no hermano Hace un poquito de color Y para que no te veas tan fea Ustedes tienes Estás teniéndote el pelo Mi hermana Si no es la acción Es lo que está dentro de ti Ahí está Amén Amén Ah no Si hermano Blanca Dijo no tengo escritura Para esto Amén Sin más que el hermano Blanca Preocúpate Que es lo que dice Dios Mi hermano Amén 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 Preocúpate Si Dios está ahí adentro O no está ahí adentro Amén Amén Y dile Señor Me piño o no me tiño Ahí está Padre Amén Amén Oh Dios Me saco Este asunto ¿Qué se llama? Cejas Y se hacen caminitos Así como Como la Como la cobra ¿Cierto? Los egipcios ¿Ves? Igual que una cobra Su vestimenta y todo Al mirarse Igual que una cobra Vea, vea Si es verdad Mi hermano No estoy mintiéndole Y algunas creyentes Empiezan Quieren ser cobras también Porque la naturaleza Está adentro Amén 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 Y lo que está adentro Se refleja Amén 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 Con dos Con pantalones Y pitillos Apretados Mi hermano Parece que andaban Salsillas Va Un hombre se nota Al tiro Cuando está entrando La vanidad Mi hermano Su vestimenta La cambia Si no aquí Pregunte La hermana Antonina Ah Su esposo Dejó toda La vestimenta Vieja Y se compró Pura vestimenta Moderna Y no haya Apretados Porque tiene que Mostrar Su churro Su cuerpo Oh Ya me pusieron Feo ya Hermano Siento que es verdad Dejó toda La ropa Vieja Y se puso Pura ropa Nueva Moderna Porque el Espíritu Entró en él Mi hermano Oh Dios No ayude A nosotros Dios El mismo De lleno Y por los Amén Amén Él no chequeó Que es lo que estaba Adentro Lo que está Adentro Se refleja Aquí afuera Amén Amén Así que tú Hermana O hermano Me digas Cuán santo es Y lo que está Adentro Se va a reflejar Afuera Y un hombre No llega a ser Un cristiano No es cristiano Hoy Y un pecador Mañana Cristiano Hoy Y pecador Mañana Él es igual Que Cristo Ayer Hoy Y por siempre Por cuanto Ha llegado A ser Un hijo De Dios A nosotros Se nos llama Una nación Cristiana Y la razón De eso Es que llevamos Ese nombre Pero tener Ese nombre No nos excusa De todos Los juicios De Dios No hace mucho Estuvimos hablando Sobre Sobre ese tema Cada año Si se fijan La sequía Ha comenzado Ha comenzado A empeorar En todo El país Y más Y más Y avanza Cada año Y yo creo Que todavía No hemos visto La mitad Y no solo eso El asunto Es que nuestra gente Se está olvidando Es como un puerco ¿Ves? Seguimos Como si Él No debiera No debiera Eso Y nosotros Somos los que Le debemos A él Él No nos debe Nada Nosotros Le debemos Todo lo que Somos Gracias Él Él no tiene Vergüenza Amén Porque todo Lo que Hacemos Debemos hacerlo Todo En el nombre Del Señor Jesucristo Amén ¿Ve? Recientemente Conversaba Con unos ministros Y hablaba Del juicio Que está por caer Sobre esta nación Y ellos dijeron Hermano Branham Dios no podrá Castigar a esta nación Por la santidad De la nación Y Y Y de Y de nuestros Padres fundadores Quienes fueron Cristianos Valientes Allá En Playbook Rock Y demás Él recordará eso Yo le dije Dios amaba Israel Amén Y lo dice la Biblia Pero de nosotros No dice que nos ame De esa manera Su primer amor Fue Israel Amén Y aún así Cuando Israel Se salió De la voluntad De Dios Dios Derramo Juicio Del cielo Sobre Israel Y nosotros No escaparemos De los juicios De Dios Amén Nosotros jamás Nosotros jamás No escaparemos De eso Amén Sea un individuo Una iglesia Una comunidad Un país Dios Dios demandará Juicio Si se fija Si se fijan La gente Se había alejado De la voluntad De Dios Y acá Se había casado Con aquella princesa Y ella llegó allí Pero no era Una creyente Había un creyente Había un creyente Casado Con una incrédula Amén Amén Y por eso Los marrimonios No funcionan Amén Porque a veces Uno es creyente Y el otro no es creyente Agárrate Pacheco Amén Agárrese Que está tarde Amén Aquí está Una nación Que se supone Es creyente ¿Ve? Pero estaba Haciendo alianza Con todo tipo De maldad Y legalizando Eso Es lo que está pasando Aquí en Chile Hoy día Por ejemplo La bebida Ahora yo no soy esto Aquello ni lo otro No es asunto mío Meterme En eso Pero les quiero mostrar Un punto Nosotros Legalizamos Y le damos A los hombres El derecho De venderle A otros Whisky Y cerveza Para que beban Pero cuando Los atrapan Borrachos En la calle Los ponen presos Eso no es justo Si les vendieran El whisky Déjenlo Que se emborrache Cuanto quieran Ellos pagarán Por eso Y ese es su dinero Lo que hay que hacer No hace mucho Cuando la prohibición Estaba vigente Los bares Estaban cerrados Pero como dice La Biblia Como el perro A su vómito Y la puerca Al sieno No podíamos andar Por la senda estrecha Teníamos que dar La vuelta Así es Y vamos Y votamos Por el whisky Y al hacer eso Trajimos El crimen Amén Acabo de venir De Los ángeles Y mientras Sobrevolaba Los ángeles Estaban leyendo El periódico En los últimos años Hay un promedio De 182 Crímenes mayores Que se cometen Solamente En esa ciudad Cada 24 horas Se cometen 182 Crímenes Mayores Y esto lo está diciendo El año 53 Yo tenía 3 años Yo dije Esto no es Los ángeles Estos son Los ángeles Perdidos Una vez Los hombres Tenían moral Y entendían Pero se han Incrementado Los crímenes Sexuales Y demás ¿Por qué? Porque le permitimos Beber Fumar Y hacer Lo que quieran ¿Cómo podemos Esperar Que salga Algo bueno De lo malo? Hay que tomar Lo correcto Para que se salga Para que salga Lo correcto Hay que hacer Lo bueno Para cosechar Lo bueno Esta es la derecha Y esta es la izquierda Yo no puedo Dirigirme Hacia la izquierda Cuando voy Hacia la derecha O al contrario Tenemos que andar Correctamente Pensar lo correcto Y hacer lo correcto Para estar correcto Pero cuando nos salimos De ese camino Vamos mal Y terminaremos mal Sin importar Lo que parezca Tenemos que terminar mal Así es Nuestra nación Hoy Y nosotros podemos decir Así también Esta nuestra nación Hoy Los presidentes Se levantan Y caen Ellos manejan Sus asuntos Y yo predico El evangelio Yo no soy Ni demócrata Ni republicano Soy un cristiano Yo voté Yo voté una vez Fue por Jesucristo Y él me aceptó De entonces He procurado Mantener Su evangelio En alto Yo busco Votos para él Y procuro Conseguir Todos los candidatos Para su reino Que pueda Para llevarlo Al reino Día y noche Voy a todas partes Yo sé que viene Un día Cuando Jesucristo Regirá Y reinará Este mundo Y todos Sus súbitos Reinarán con él Quiero ser Uno de ellos Espero Ansiosamente Ese gran día Cuando él venga Y le verte A todos los cautivos Y la muerte Y demás Se han eliminado Entonces Seremos semejante A su imagen gloriosa Y ya no existirán Estas cosas Así que Anseamos Eso Piensen Lo que pasó Aquí No hace mucho Cuando hubo Aquella Gran sequía En la tierra Antes de eso ¿Qué hicieron ellos? Compraron Todos los cerdos Y demás Los llevaron A las costas oeste Y allí los mataron Y los amontonaron Por millares Quemaron todo eso Para hacer Que subiera el precio Trillaron todo el algodón Y demás Para hacer que Incrementaran los precios Y al siguiente año Hablamos de paz Paz Y paz Mientras que en China Japón Se están muriendo De hambre Botamos Al océano Cantidades de trigo Y ese mismo año Mueren En las calles De la India Miles y miles De personas Eran tanto Que las ratas Se los comían Antes que los Retiraran de las calles Para sepultarlo Y los llamamos Nación cristiana Y esas cosas Y esas cosas allí ¿Cómo puede ser eso? Hermano Lo que necesitamos Esta noche En toda la nación Es un aviamiento Y arrepentimiento Y arrepentimiento Enviado por Dios A la manera antigua Para que cada iglesia Y todo individuo Regrese a Dios Al Dios vivo Y verdadero No a psicología No a psicología No a teología De una iglesia Sino que necesitamos Regresar Al Dios vivo Y verdadero Que cambia El corazón De un hombre Que cambia Su naturaleza Cambia su hechura Y lo convierte En una criatura En Cristo Jesús Que aniquila La naturaleza Del mundo Y lo convierte A una persona En una nueva criatura Amén Termino con el Parlo 27 Oh amigos cristianos Eso es lo que necesita Al mundo Esta noche Nosotros no necesitamos Un programa Necesitamos El programa normal Que Cristo estableció En el Calvario Cuando Él estuvo en la tierra Dijo A menos Que el hombre Nazca de nuevo No podrá ver El reino Amén Pero cuando hay maldad Un jovencito De otra iglesia Ah no Yo soy Nieto Del pastor Estaba Invitando A una chica De aquí Para que salieran Juntos No si no tengo Para que avisar No importa De quien sea Nieto Lo que tienen Que mirar Que es lo que Está adentro O que Dios No ayude Ah no Yo pertenezco A la iglesia No no Cuidado Si la iglesia No te va a salvar Lo que te va a salvar Es la palabra Que está adentro Por eso que los jóvenes Algunos se juntan Y se pegan Su atraque Estoy hablando De creyentes De hijos De creyentes Y hacen las cosas A su manera No tienen respeto Por papá Ni por mamá Cuando estos creyentes Esta nueva generación Que va Que ya no tiene respeto De papá Ni mamá Dígame A donde va Oh amigo cristiano Eso es lo que necesita El mundo esta noche Nosotros No necesitamos Un programa Necesitamos El programa normal Que Cristo Estableció en el Calvario Cuando le estuvo La tierra Dijo A menos Que el hombre Nazca de nuevo No podrá ver El reino Eso es lo que necesitamos Esta noche Tenemos todo tipo De programas En todas partes Y todo el mundo Está solicitando Este o aquel programa Hermano El programa Está cerca De su corazón Cristo Jesús El Espíritu Santo Procurando Entrar en usted Tanto como puede Amén Amén Sin el Espíritu Santo Usted y yo No somos nada ¿Por qué Termino con esto? ¿Por qué se fueron Esos Esos 380 Porque no No recibieron Ellos El Espíritu Santo Amén Amén Esa es la marca ¿Por qué un creyente Cae en adulterio hoy? Porque nunca Ha tenido El Espíritu Santo Amén 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 ¿Por qué un creyente Habla mal de otro? Porque ese creyente Nunca ha tenido El Espíritu Santo No siente el Dios Que lo rependa Amén 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 Nosotros tenemos Un Dios Que nos repende Amén Podemos hacer Una cosa mala Pero no nos repende Amén 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 Dios nos ayuda A nosotros Amén Amén Dios le guarde Amén Amén Hermano El programa Está cerca De su corazón Cristo Jesús El Espíritu Santo Procurando entrar En usted Tanto como puede Pero aún así Cerramos Lo ponemos a un lado Y escuchamos Cualquier otra cosa En vez de la cosa Correcta Amén Dios permite Que la copa De las plagas Se derrame Sobre la nación Así es Amén Dios nos ayude Amén Quería haberle leído Hasta el párrafo 34 Pero vamos a quedar ahí Dios nos dé Gracias Amén Que los que están Aquí presentes Que no han recibido El Espíritu Santo Oren y clamen Amén Para que los reciban Amén Y nos vuelvan Nunca más a caer Amén Amén Porque yo le digo El único que nos permite No caer Es el Espíritu Santo Amén Amén Sin el Espíritu Santo Usted y yo No somos nada Amén El Espíritu Santo Ayudó a esos 120 A que esperaran Amén 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 Dios les bendiga Amén Padre te damos las gracias Amén Padre te damos la honra Te damos la gloria Amén Estoy agradecido Padre Amén Porque me llamaste Señor Estoy agradecido Señor Por permitirme Y mostrarme Estas visiones Estos acontecimientos Que hoy Los vemos En la escena Y también Me da la fuerza Para ver Donde está El hermano La hermana Señor No es nuestra grandeza Es tu grandeza Amén Puesto te doy Gracias Señor Porque yo creo Con todo mi corazón Que tú No haces Acepción De personas Amén Tú has venido Aquí Padre Y has traído Tu simiente Predestinada Pero aquí hay Algunos Señor Que no has nacido Todavía en el reino Pero para ti No hay nada Imposible Padre Tú puedes hacer Tu obra maravillosa Amén Señor Tú eres un Dios Grande Tú eres un Dios Real y verdadero Padre Te amamos Te bendecimos Somos más que agradecidos Padre Porque estamos esperando Tu venida Estamos esperando Ese gran acontecimiento Estamos viendo Todas estas promesas Que tú nos diste Señor Y todas se están cumpliendo Al pie de la letra Señor Ven a la escena Padre Tus pueblos Tus pueblos te necesitan Todos te necesitamos Señor Amén Amén No estamos contentos Señor No estamos conformes Como estamos Queremos más de ti Padre Queremos que tu presencia Baje Padre Tu presencia Nos cautrice Tu presencia Que el Señor nos condene Para ver que sin ti Nada somos Nada somos Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Señor Bendice a cada creyente Que está escuchando Tu mensaje Padre Señor Hemos querido ser Hemos querido ser Lo más sincero Hemos querido ser Lo más correcto Padre Ser tu palabra Que vaya en primer lugar Padre Y nosotros Tarde está de tu palabra Confiando y creyendo Que el que comenzó La buena obra Es la perfección Amén Dele gracias Mi hermano Dele la gloria Dele la honra Dele la alabanza Amén Amén Si ha venido enfermo Levante sus manos Y dígale Señor Creo Que tu eres mi sanador El hermano Que no nací En el reino Creo Señor Que tu eres mi padre Pero quiero verte Realmente como mi padre Quiero sentirte En mi corazón Quiero ver Que tu has entrado En mi corazón Aleluya Aleluya Amén Aleluya Riegue 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 mi hermano Mi hermana riegue Lo que Dios le ha dado Esta noche Lo que hemos leído Esta noche Riegue lo mi hermano Él está presente Mi hermano Aleluya Él nunca nos ha dejado Él dijo No te dejaré Ni te desampararé Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Te damos gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Padre Te ruego por esta juventud Que tu estás levantando Señor Que sean serios Con tu palabra Llénalos Con tu Espíritu Santo Estos jovencitos Que están creciendo De doce años Trece años Catorce años Llénalos Señor Nos permita Que el mundo Lo agarre Padre Aleluya Ven Señor Jesús Aleluya Tenemos hijos Hija Que el mundo Señor Está lleno de vanidad Lleno de inmundicia Lleno de estrapos De inmundicia Pero tu tienes El mejor programa Señor Para nuestra vida Que es el Espíritu Santo Oh Alabado sea tu nombre Glorificado sea tu nombre Señor Vemos este mundo Como ha avanzado La maldad Como ha avanzado El pillaje Como ha avanzado El homosexualismo Como ha avanzado El lesbianismo Como ha avanzado Toda esta inmundicia Que ha venido Padre Señor Y nuestros hijos Corren en peligro Padre Sácalo de ahí Padre Si alguno de ellos Ha sido atrapado Sácalo Padre Porque estamos Viniendo bajo el nombre Que es sobre todo Nombre Bajo el nombre Del Señor Jesucristo Amén Le damos gracia Le damos la honra Le damos la gloria Le damos la alabanza Padre Aleluya Alabado sea tu nombre Dele gracia Dele gracia Mi hermano Seamos muy agradecidos En este día Muy agradecidos Esta noche Padre Por tenernos En tus santos Caminos Amén Gloria a Dios Alabado sea tu nombre Bendecido sea tu nombre Aleluya Aleluya Amén 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 Gloria Gracias Gracias Señor Jesús Amén Aleluya Alabado sea tu nombre Aleluya Amén Aleluya Aleluya Cantemos este cuero Están tocando mi hermana Aleluya Tan indigno era yo Que lo sé Por un fuerte de amor Indigno, gran indigno Que cuando Él me ayudó Pero hoy sé Cómo fue que Él me amó Solo sé Que fue grande su amor Fue tan grande Que mi alma salvó Indigno, gran indigno Que cuando Él me ayudó Yo lo sé Cómo fue que Él me amó Yo lo sé Cómo fue que Él me amó Pero sé Cómo fue que Él me amó Indigno, gran indigno Que cuando Él me amó Yo lo sé Cómo fue que Él me amó Sólo sé Que fue grande su amor Cómo fue que Él me amó Salmón. 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 Infinito, tan infinito de cuando Él me halló. Yo lo sé cómo fue que Él me halló. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que al salir por esta puerta, tu Espíritu Santo vaya con nosotros, Padre. Que tu gran columna de fuego, tu gran nube camine en nuestras vidas, Padre. Y que tu presencia nos acompañe, Padre. Y nos cuide en el día de mañana, Padre. Y nos permita, Señor, estar aquí el domingo agradecido, contento, Padre, de venir a adorarte el primer día de la semana, Padre. Le damos las gracias. Le damos la gloria. Porque vendremos cumpliendo escritura, cumpliendo palabra, siendo parte de la palabra, viniendo a conegarnos el primer día de la semana. Le damos las gracias, Señor. Y al salir por esta puerta, tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Le damos gozosos, contentos, alabando y glorificando este nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Amén. Y vamos cantando el último corito, mi hermano, que tengamos. Amén. 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 Amén.